Música Mira, cuando cae la ceniza, el sol se le ve muy poco. No hay sol. También, en veces es gris, en veces es negra y en veces es rojiza. En el 2006, después de la erupción, se perdió ese año totalmente todo. El campesino es una persona que no descansa trabajando para su hogar, para su alimentación. Bueno, la ceniza es algo como tierra. A veces cae gruesita como granos de azúcar, en veces una finita como cemento. Hay una ceniza negra de igual forma que es como harina. Esa ya pega un poquito, pero igual vuela y ya queda limpio un poco la vegetación. Bueno, a los cultivos generalmente la ceniza negra casi no le afecta mucho, por lo que enseguida con los vientos, y como es gruesa, siempre se limpia. Pero hay una ceniza que es una blanca, que es como cemento, y se pega bastante en las hojas y esa no cae, y esa sí es una destructora para todo lo que es vegetación. La ceniza blanca tiene el problema que... Dos problemas, en los animales y en los cultivos. Por el ácido que tiene bastante, se quema toda la flor y la vegetación también se quema. Es como haber botado agua hervida en los pastos. Y al momento que ingiere el animal, es tóxico por el ácido, entonces comienza a estar con diarrea. Los animales tienden a, en este caso, según nos han contado los veterinarios y hemos visto, ellos pierden la dentadura, ya no tienen con qué, en este caso, masticar. Antes nosotros a las vaquitas les teníamos unas cuatro o cinco crías que nos den, ahora no se puede, son simplemente unas tres crías máximo porque la dentadura de ellas se acaba con la ceniza. Antes se sembraban todos los cultivos, tomate, tomate de árbol, también lo que es las papas, alberjas, zanahoria blanca, zanahoria amarilla, en fin, todo lo que se puede cultivar en la sierra. Bueno, cuando cae la ceniza blanca, es casi imposible limpiar cuando cae acompañada de lluvia. Seguridad tenga lo que se va a quemar en los cultivos. En los tomates se queman los cogollos de las plantas y así mismo en el fréjol igual se queman las hojitas y ya no hay la misma producción. Lo que más se afecta a los cultivos con la ceniza blanca es las papas y poco lo que es el zambo, el zapallo, el fréjol. Hay otros que sí resisten parcialmente, como el maíz, pero que también sus hojas comienzan a amarillarse y luego blanquearse. En cambio, el maíz, al menos dependiendo de la edad que le coja, sigue creciendo y sigue brotando más hojas. En el caso de que ya estuviera en cultivo, el choclo rápido madura, pero se puede cultivar tranquilamente. Acá el sector se ha cambiado desde el momento que puso a caer la ceniza. Bueno, la ceniza al momento que caía pegaba mucho en la hoja de la papa y con el peso de la ceniza se tendía al piso y quemaba las hojas y amarillaba y perdía la planta aquí en el sector. Entonces eso se buscó alternativas para poder sobrevivir aquí en esta parroquia. Entonces nosotros optamos por sembrar la cebolla paiteña, la cebolla blanca, algo de ciclo corto. Al momento que cae la ceniza, esta parte es lisa, no tiene pelusa para poder quedar aquí la ceniza. Entonces no le afecta, no le quema la hoja. Y la parte de abajo tiene la parte blanca y como está dentro de la tierra, no afecta a la cebolla. Y eso le sirve como abono más bien la ceniza para la cebolla. Ciertas cenizas han sido nutrientes para el suelo, que con poco abono que han utilizado, han tenido muy buena cosecha en ciertas zonas. Entonces no todo es malo. Las cenizas también tienen su valor importante para mejorar el suelo. Al vivir aquí hemos aprendido mucho porque tanta gente quisiera ver cómo es una erupción. Pero entonces por eso hay que tener un poco de cuidado, pero tampoco se puede salir volado de una parte que uno ha nacido, uno ha crecido y uno conoce aquí a su gente, su tierra, sus costumbres, sus cosas. Las capacitaciones es muy interesante estar bien atentos para poder, en este caso, levantar la cabeza de ser agricultor y tratar de defender a nuestra familia y no tratar de emigrar. Hemos tratado de sobrevivir aquí mismo porque aquí mismo está el buen vivir aquí en el Ecuador. Hemos tratado de sobrevivir aquí mismo.